Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner, vamos a probarlo de la iglesia, voy a llevar este que tiene justo para, no tiene grúa, pero tiene justo para llevar una maderita, no llevo cadena porque es muy inestable como las ruedas de cadena, es como que queda muy... ¿Cómo explicarlo? La misma altura pero queda como muy finito, muy alto, es raro y lo voy a llevar con esta altura por la duda, claro al no tener cadena ahora, se me va a ir para todos lados porque es muy rápido, encima es rápido, o sea no está tan mal esto, es rápido Creo que lo que se podría matar un pájaro, un tiro si tiene potencia, no creo que tenga potencia para pasar por ciertos lugares Perdón, podría... La idea mía era llevar dos piezas de repuesto especiales para hacerlo de neutral también, pero tengo el... tengo el azote, el último logro con el azote también Bueno, la garganta hoy, como siempre, va hoy, como siempre Que simpático que no te patinas para con esta barra, vamos a pasar por ahí... Estoy empezando a sospechar que las cubiertas de barro no sirven para la nieve, una nieve no parte, ¿no? Es como si no se hubiera la cubierta de barro, ¿no? Es como si no se hubiera la cubierta de barro, ¿no? No, la H este no sirve, no... Pasar por la vieja y quería granja, ¿no? Ya tiene que empezar a probar el camión nuevo, ¿eh? La verdad creo que lo usé una sola vez, no? mirá 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 quien esta ahí uy uy si tanto miraste que le diste nomás buena otro publicador que se me quiere bien para el tema de de los troncos la verdad va a ser un char tronco bien espectacular bueno la H acá no sirve con esto hay un encargo que no lo voy a poder hacer porque me envíe troncos cortos troncos cortos en este mapa no hay así que va a haber un encargo que va a quedar ahí pero podría aprovechar ya que está es una lástima que no que esto solo lleve remontes grandes no se lo puede llevar y vos me extraes un poco no porque tiene cobertas de barro y no no se eso o el gatillo de Joyty que esta corriendo recorrido no se lo puede llevar no se si hay una valiancia no se si hay una valiancia no se si hay una valiancia ah está bien de tu primo no se si hay una valiancia jo 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 ja acabo de inventarme la rima ahí a ver si viene el tema de acá ahí que la pasamos o tal creo que hay otra víctima ahí que era ya quise hacer esta misión fue una grabación fallida quise hacer como un camión parecido y no fue bueno el resultado bueno, llego llegá, llegá, llegá este llego eh perro aprendes pensé que había puesto la reversa juro que pensé que había puesto la reversa quédate ahí perro quédate ahí perro pero igual voy a sufrir ahora porque al no tener otra arena claro, esto es cortito si lo vas a querer ir para abajo eso, eso es lo que yo tenía miedo cortito es muy cortito es muy cortito este vehículo pero ahora como siempre no, no mire no, 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 no no, no, no ha ¡Suscríbete! 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 Lo bueno es que no hay que cambiar de camión ahora para apagar el otro Sin gente es complejo, va a ser complicada la pasada esta porque es muy corto Es muy corto todo el estilo de habilidad para apagar Se va de costado antes de morder la rueda de atrás Digo al revés, queda la rueda de atrás metida a la zanja antes de que la de adelante vaya Es lógica que me queda ahí que ir a... a por todo No, no le da, no le da La rueda, el eje trasero se mete antes de que el delantero pueda morder ahí Con un vehículo largo se nos pasa Este vehículo no puede cruzar acá Pero... no sé qué me está pasando ahí apagado Un vehículo no puede cruzar acá Un vehículo no puede cruzar acá Un vehículo no puede cruzar acá A ver muchachos, ponganse de acuerdo Porque uno o los dos va a tener que pasar A ver muchachos ponganse de acuerdo Ah, está el bloque hilo ese ahí jodiendo No me deja Ahí, 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 ahí Los hermanos se han unido Y ahora uno ayuda al otro No, 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 no No ayuda al otro pero No te suicide de atrás No del costado El suicidio acá no, no corre, no corre gente No, 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 no Debería haber ido por acá de leche Que sea lo que tenga que ser No, no, no El tempa no levantado Ese me lo tiro Es la hora que va derecho Ay, sí, bueno, pasamos uno Pasamos uno, ahora viene el otro Ese tempa no es una trampa Tenés cuidado con este Este es que tiene más trompas todavía Ahí viene Exactamente la trompa Mordemos, mordemos, mordemos Ay, mordemos Bien, vamos a seguir con este gran rato Y hablando de sacrificio, ahora se viene otro Ah, es cierto que aliviano este no, el arma va Para romper tanto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, ahí se puede que haya una Bueno, ahí, 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 hay pechita Hay pechita A veces dicen que no Que es un liviano También por eso no tracciona Pero si es pesado, peor Si es pesado, se clava y conmigo saca La no tracción Pero no te vayas, porque si vas pa'lato Tengo la derecha, pero la izquierda se va pa' la derecha Si no, están bajada pa' la derecha La calle está bajada pa' abajo No pa' la derecha Está bajada pa' atrás Simple ¿Por qué? Ah, chavalio Va pa' el lado contrario Bueno, tengo un problema, gente Y es que Avanza Ay, guau Un changüí, un changüí Se viene otro repecho de la muerte Es lo que yo no entiendo Tengo la dirección pa' la Va pa' el lado contrario Que lo que yo doy Que ray sí A ver, con el bull ray Ahí, anda, anda Con el bull ray Ay, guau Eso, de eso estaba hablando Eso supone Pero no me metas, no me metas rebajes Pero no me metas rebajes No me metas rebajes Que pegó el bull ray Como si se hubiera dado de frente En vez de costado Bueno, ahora sí Ahora sí viene lo complicado, digo Igual esto no es lo complicado Falta más todavía Dos por la iglesia Hay uno que es ateo Esto es lo que más molesta Estoy complicando por algo Que yo ni siquiera creo Pero bueno, me ambición hay que hacer Acá se viene otra partecita De barro intenso Que buenos camiones acá Buenos soldados Han quedado acá en el camino Lo bueno que hay árboles Para agarrarse Si a mí me pagaran por cada árbol que debajo Sería millonario Eso solo puede significar una cosa Algo malo va a pasar Cuando algo bueno te pasa en este juego Porque algo malo viene atrás No lo puedo mantener derecho Ahora se me va a un lado Y cuando lo puedo meter en el camino Se me va para el otro Ahí se me va para el otro No lo puedo mantener derecho Ahí Bueno, vamos a encontrar la madera Otra vez a sufrir ahora Otra vez la casa de la pelota del vecino Ahí se viene No tenía sentido que iba a volcar Si tenía las piedras al revés O sea, tendría que volcar para el otro lado Claro, es que necesitaría una marcha más baja Ahí No hace casi más vuelta de rueda Y el desrespecho técnicamente Ni subiría No, no, no ha bajado Porque ahora voy a despistar Voy a despistar por un lado Voy a despistar para el otro Eh, Tokio Drift Uy, pensé que volcaba ahí Lo que pasa es que es imposible mantenerlo derecho Ya sé Después que patina Y ahí cuando patina, patina Arrima el borde Golpea una rueda Y vuelca Pega el saldito Está igual Acá creo que tengo camiones cerca Como para venir a la A interesar Porque no es el tema El tema es poder hasta la misión Está poniendo frío encima acá No sé qué te esperas No sé qué te esperas Tú lo hay ahora Pero no lo puedo creer Es como si estuviera mismo acá en el Papa Ay, no lo puedo creer Se pasa bien No lo puedo, no lo puedo creer Va a mover con la madera ahora La primera vez que un vehículo pasa bien acá ¿Ves que no lo puedo controlar? Se me ha curado, se me ha maldoto No lo puedo mantener derecho Me cuesta pila Me cuesta pila Me cuesta costando horrores Mantener uno derecho Si es barro No lo quiero Ladrillo Imagina En vez de llevar la madera Llego ladrillo Estoy llegando Y... Uy Traje ladrillo en vez de madera Me cuesta Me cuesta Por el General Eh... No, este No, este Ahí va No, este No, este No, no, este No, este No, no, no Ahí va No, no, no No, no No, no No, no No, no Gracias Uno de estos me vendría bien, eh Aunque con la suerte que tengo Bah, con esas rueditas ¿Cómo se cargaría? ¿Cómo se cargaría? ¿Cómo se cargaría? Deberían de poner un tractorcito, eh No sería buena idea Un tractorcito Ah, vamos a hacer la miniatura Debería Debería Bueno, tenemos un 50% hecho que es tener la carga encima Bueno, vamos por el otro 50% que es el interior ¿Qué lado mordemos? Vamos a morder el interior No, vamos por el interior Si puedo llegar al interior No te vayas mucho más dentro tampoco No te vayas mucho más fuera Vale Felipe, yo estoy como en los boxes Dándole instrucciones a Felipe Ay Felipe, le arreglo acá Felipe, te doy permiso para usar los espejos La rueda atrás la metiste ahí media Media rara Felipe, la táctica del péndulo Eso Pregunta sin respuesta ¿Felipe logrará entregar la carga? ¿Algún día dejaré de tener problemas con la garganta? Lo descubriremos algún día Sintoniza este canal para más episodios Ahora otro viajecito Otro viajecito loco ¿Quién dijo que las cadenas son solo para los barcos? Acá me les hizo cadenas Si alguien se pregunta a gente para mí es imposible evitarlo No, no, no puedo Estoy constantemente segregando, secretando eso Y tengo una hendidura en la garganta Y se deposita todo ahí, justo en las cuerdas vocales Por eso me... Me tengo que aclarar para poder seguir hablando Porque se me ponen arreglas cuerdas vocales No me dejes hablar Me empieza a cambiar la voz O hay palabras directamente que no las puedo decir Porque quedan... No puedo hablar Quizás sea operable O sea, no me gusta ir el médico Y menos que me estén formando, ¿no? Que me estén abriendo por su matambre ahí ahora Que hay y que no hay El tema es que tanto aclarar me tendrían lastimando la razón No se arregla... No se arregla... Buah... A ver, un segundo... Ya... No puedo hablar Bueno, ahora estoy un poquito en la corte Pero sí, hay días que ando bien y hay días que me ataco Es imposible Es complicado No sé en qué va Pero hay días que simplemente Un ataco Es imposible Ah, había un camino No había algo dentro Está por acá Por acá Por acá Por acá ¿Ves? ¿Ves? Bueno, por suerte creo que ya se terminó el tema del asfalto con hielo? Ahora empieza el otro tema La nieve es muy loca Si la nieve es fuera todo como hay ¿Ves? Qué arroso, en serio Bueno, tranquilo Es que este vehículo en realidad tiene mucha potencia Comparado con este de acá al lado, que es enorme En población Peso, potencia De este le gano La estación de servicio es bien precaria, eh ¿Ves? Tenemos el camino de la muerte ahí No pienso ni acercarme más a ese camino No pienso ni acercarme más a ese camino Camina fuera Acá donde se me dejó Para conjuntar la historia de la vuelta La historia es en fin Falta el perro gigante volando por acá arriba y ya está Hay gente que dice que era un dragón Para mí era un perro o un dragón cara de perro Pero la cara, a mí no me engañan La cara es un perro Tiene cara, oreja en todo un perro Pero bueno, claro, pasa que es gigante y vuela, hay gente que insiste que es un perro. Para mí es un perro. Abro debate, igual nadie mira el video y nadie comenta así que el debate es para mí solo. De la historia sin fin, ¿es un perro o es un dragón? ¿Quién fue primero? ¿O la gallina? ¡Ah! Pregunta sin motivación. ¡No! ¡Dale, dale, dale! Me hizo acordar esa canción. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dude, duke life! ¡Dale, dale, dale! ¡Snu, dale! ¡Vale! que será de la vida ese porrero el chico porbo respiraba y tomaba por decirlo en el ejemplo 3 litros cúbicos de oxígeno cada bocanada y 2500 litros cúbicos de sustancias que no que generan ni cercanas al oxígeno cada uno que sea periódico salimos acá y ahora se va a venir la otra partecita yo creo que ahora si esto es tan liviano quizá no se rompa el hielo la pureza acá de la marcha baja ya puedo ver el puente el tren no, el puente del tren ya lo puedo ver allá en los observatorios, allá en los viajes nada raro sky, no a veces sí, a veces no opa, ahí lleno de vuelve esas son otras cosas raras que te agarran desprevenido porque uno va acelerando la foto acá porque va sufriendo pero de repente despartes que se ve que hay una piedra abajo de algo y tracciona de golpe se te dispara el vehículo y ahí es cuando decimos wow la cagada ahí se tracciona de golpe se va y se puede, por un rinco puede golpear una piedra y golpear, puede hacerlo ahí o sea esas cosas imprevistas que hace el vehículo se tracciona de golpe viene sufriendo sufriendo y de repente ¡pum! encontré tracción, dice Felipe ya, ya, después voy ¿dónde está la muerte? ahí, después voy ahí como si viene la... ¡oh! yo pienso que este puede llegar a pasar porque es liviano dentro del liviano puede llegar a pasar no, acá todavía no allá abajo, acá este todavía es la primera vez el cual idílico lo que yo decía que desde acá tenía que haber hecho la primera vez el video y no me permitió agarrar la luna que pasa que a veces por querer hacer un video corto no por el largo del video en sí sino por lo que me cuesta lo que les pueda subir un video en Youtube no sé que no hacer videos cortos para que suban más rápido no es lo mismo como que esté en promedio 4 horas creo que me lleva un promedio para subir un video que he llegado a estar hasta 15, 16 horas para subir un video una hora o sea es una cosa que no tiene sentido no es por culpa eso no es tanto por culpa de Youtube sino por culpa de mi conocimiento para subir archivos grandes da una vida y ni hablar si se corta el pico de ese interne o o se me corta la luz ahí bueno miren me los tengo que cortar con un tenedor todo de vuelta las peripecias deben vivir en un país de terceros a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahora te calentaste ahora te calentaste uy miramos el medio ahí eso eso ya casi llegamos a ver ya estamos ahí 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 ah puedo enfatear la victoria que se queda el perro eh ay ¿por qué se torció para allá? para la derecha ahí se torció para la derecha adiós no co�e porque sí ponen pistola hem Itoh no lo puedo creer no lo puedo creer no no lo puedo creer si... ¡¡¡¡¡¡ años》 Ojalá te recompense por tu venda, ampliamente. He aquí una buena acción en un mundo complicado. Es que, a ver. Por esta buena acción me tendrían que dar un camión con ruedas de 90 pulgadas o 100 pulgadas. El doble de ancho que un camión normal. Y que se le pueda poner todos los marcos que existen en el juego. Bueno gente, esto fue todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.